La tarde se ha puesto triste, el viento quiere llorar Caruinka ya no existe, solo el sonido del mar Caruinka ya no existe, solo el sonido del mar La luna con sus misterios, alumbra todo mi andar Yo voy cantando a los gritos, por si alguien quiere escuchar Yo voy cantando a los gritos, por si alguien quiere escuchar ¿A quién gritar?